Estamos intentando analizar lo que ha ocurrido esta noche. Comenzamos viendo las imágenes y nos vamos soltando, les parece. Vamos rompiendo el hielo, porque sí ha sido un desenlace curioso. El partido tuvo un montón de parteaguas, ¿no? De momentos parecía... Vaivenes, ¿sí? Sí, parecía resuelto por Tigre muy temprano, con un alianza impresentable en los primeros 20 minutos. Pero luego se quiebra algo con el 3-1. Descuido en el 3-1 parecía... Descuido, viveza... También, sí, sí, mérito de Monterrosa. Una mezcla de las dos cosas. Yo le llamo mística algo. Y en el momento en el que Marvin Monterrosa se olvida de que está en el volcán, y comienza a mostrar su estatura, y empieza a contagiar a sus compañeros, el partido cambia completamente. Es más, yo no sé si sea un exceso, pero hubo largos pasajes del segundo tiempo, en los que creo que alianza fue mejor, y incluso el ritmo del partido. En algunos momentos del partido. Creo que fue un exceso. Bueno. Permíteme un exceso, Chino. Lo que hemos visto hoy es excesivo, estrafalar y una cosa... No sé. Por esa banda es que Tigres comenzó, la banda de Alex Larín, es que ellos encuentran el hueco por donde se le dañó la alianza, y además de contarle el espacio, qué clase de centro, el primero, el de... Este de Guiñac también es un... Muy parecido a los goles. Sí, claro, sí. El primero y el segundo. Qué clase para poner ese centro. Y en el filo, los delanteros partiendo en el filo, el fuera de lugar para sacar toda la ventaja posible. Parecía que estaba resuelto esto, ¿verdad? Porque de verdad que Tigres lo tenía controlado y pudo meter más. Y yo creo que si hubiera sido así de eficiente en Coatlán, así hubiera terminado el primer tiempo también probablemente. Exactamente. Es que mirá, los partidos se parecieron mucho. Eso es como... Literalmente la segunda parte con la misma estructura, el mismo libreto, Chino. Aquí un error, aquí la pierde Mario Jacobo e inicia la jugada del penalti. Mancía lo levanta cuando Enner se está levantando. Ya ahí parecía un poco vulgar lo de alianza, ¿no? Pero eso ya lo tenía resuelto. Y salió el partido perfecto a Tigres. Su único peligro era aburrirse. Exacto. Pero yo creo que se relaja un poquito y Marvin... Un volcán lleno, ¿eh? O sea, la gente de Tigres se trió, así cambia el partido. Para un equipo que le lleva 60 millones de ventaja al otro, es imperdonable lo de la defensa de Tigres. Dice que te sorprendan así. Mira qué viveza y precisión. Y la definición de Cabrita. Sí, sí, porque Guzmán sale a achicar y lo obliga a cruzarla con una precisión impresionante. Correcto. Y yo creo que, bueno, ahí alianza rápidamente recuerda que se había ganado... Nueve minutos después llega este, ¿qué sé? ...esta posibilidad jugando fútbol, no pidiendo favores, ni mucho menos. Y ya aquí el partido entra en otra zona emocional, en otra zona futbolística, pero para mí es más emocional el momento. Sí, ahora, corríjame, después de este remate de Portillo, si no me equivoco, alianza no remató más a... Y así terminó el primer tiempo para el estupor de todos. No, nos compartía Diego López, con quien ya en unos minutos vamos a conversar, que los periodistas regiomontanos no podían creer, que había un estupor, un estupor absoluto. De hecho, ahorita vamos directamente a la conferencia de prensa que Wilson Gutiérrez está dando en Monterrey. Escuchemos. La acogida ya lo estaba apurando, y hago énfasis en lo de Guiñar, los trató mal todo el partido, desde el primer tiempo. No le pitaban algo, le pitaban fuera de lugar y se vino hasta el lado a tratar mal el cuarto y no una tarjeta amarilla. En una jugada que terminó a favor de nosotros, de nuestra área, empuja a un jugador nuestro, lo golpea. Y, o sea, la ley tiene que ser para todos, sea el jugador que sea, es un jugador de gran calidad y todo eso, pero los jueces merecen respeto y ellos no tienen carácter y no hicieron respetar de él. ¿Otra pregunta? Profesor, por lo que usted menciona, ¿usted piensa que el entorno de Tigres, el mejor mexicano, haya empezado a meditarlo para no afectarnos, sino que no afectar a encontrar a Tigres? Creo que sí, por la historia y por todo lo que comentan los muchachos de hace un año cuando vinieron, creo que sí, indudablemente que pesa o le falta carácter a los jueces cuando vienen a pintarle a un grande de México. Me parece que ahí hay que mirar y escoger un poco mejor el tema, jueces que sean más capacitados, con un carácter de verdad que no juegue en contra para ninguno. Y si tiene que sacar a un atleta amarilla al que sea, hay que hacerlo, pues eso es el fútbol y es la ley. Pero vuelvo y repito, yo no le quito méritos al rival, que es un gran rival, en el primer tiempo nos tenía 3 a 0, en el segundo tiempo les hicimos las cosas difíciles y nosotros generar de pronto muchas llegadas, pero hicimos un buen trabajo. Entonces yo no le quito mérito al triunfo de ellos, pero sí tengo que hablar de lo que pasó dentro de la cancha con el juez. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, muchas gracias a todos y que tengan unas felices. Bueno, escuchábamos el final de la conferencia de prensa a Wilson Gutiérrez en dos intervenciones hablando del arbitraje. Ahora, desde mi punto de vista, el árbitro no fue un factor, ni mucho menos. No vi el gol que clasifica Tigre, no sé si... No, no, ahí cabecea solo, habilitadísimo Guzmán, limpio además, ni siquiera tiene cerca un jugador de la alianza. Probablemente en el primer tiempo hubo alguna falta para los dos bandos, que dejó jugar bastante. Tenía unas amarillas y todo, pero me parece que no fue factor. Quizá los cuatro minutos me parecieron excesivos, dio cuatro minutos de compensación, el gol cayó en el 93 más segundos. Pero aparte de eso, creo que Tigre mereció ganar. No hay ninguna duda de que fue el equipo superior, que tuvo muchas oportunidades. Incluso Rafael García fue figura. Así es que no hay que jeter eso. No sé si quieren señalar otro punto del encuentro de esta noche, porque yo quisiera que analicemos la serie y además la unamos con los partidos del año anterior e intentemos hacer una lectura de qué es lo que ha pasado. Porque no es que un partido extraño, anecdótico, folclórico, es que ha habido cuatro partidos en los que vimos algunos denominadores comunes interesantes. Yo solo decir que a mí me ha parecido que Tigre arrancó muy bien los dos periodos y cerca del minuto 30 se cae. No sé si físicamente o si ha agotado mentalmente. Pero te digo que para mí Alianza, entre el minuto 70 y el 93 no sufrió demasiado. Eso son los minutos en los que yo le digo. Por eso me refiero a que hubo un momento del partido en el que la Alianza parecía tener la cosa bajo control, claro. Parecía metido en el álamo, defendiéndose, pero el plan de juego como que en esos minutos sí le salió. Incluso nosotros lo comentábamos con Chelo, nos pareció extraño cuando en el primer tiempo saca Clavel, que Clavel ojo, salió del lateral, derecho. Saca Clavel y mete un volante, mete a Rulo. A Rulo Varela. A Rulo Varela, bueno, estás perdiendo 3 a 0, 3 a 1 creo que iban, sacas a tu defensa y metes a un volante. Fue un buen partido de Varela. Exacto, fue un buen partido de Varela, pero creo que Wilson demostró de verdad que estuvo a la altura en estos partidos. Eso es un apunte importante. Vamos a ver Claudio, Rodrigo o Marcelo, creo que estos han sido los dos años en los que más se ha criticado a la Federación Salvadoreña de Fútbol. No sé, desde que yo estoy acá, creo que ha sido parejo. Bueno, para mí sí, para mí se ha habido como, va la Federación y también se ha, digamos que ha habido mucha exposición del mal manejo de la selección en algunos temas. Ha habido mucha crítica a la selección, pese a que he tenido un balance estadístico favorable. Pero ha habido mucha crítica, ha habido mucha inconformidad del público de un sector amplio del periodismo. Pero hay un equipo que juega en la Liga Salvadoreña y que tiene básicamente jugadores de la selección, que fue a México, que se enfrentó a dos de los equipos más potentes de esa liga, los más caros. Pierde la primera serie in extremis por un penalti y pierde la segunda por un detalle, si lo quieres ver así. Entonces, yo digo, bueno, yo no, aparentemente no hay congruencia entre una cosa y la otra. ¿Cómo le explicamos al público? ¿Esta, esto es una anomalía o de qué estamos hablando? Bueno, al hablar de cuatro partidos ya no puedes hablar de una anomalía. Cuando decís, bueno, la Alianza puede ganarle uno de cada diez partidos, puede decir eso. Pero cuando ya son cuatro, está bien, gana uno de esos cuatro, pero le hace partido en los cuatro. Estás hablando de que, bueno, hay una línea que por lo menos hay que respetar, ¿no? ¿El Chino? Sí. En septiembre, en octubre, cuando El Salvador probablemente dispute el hexagonal, ¿cómo tenemos que interpretar y... Porque vos ya, por el contado, te van a perder cinco a cero, ¿o no? No me cuesta imaginarme un escenario así. Pero hoy estos jugadores demuestran tener una madera diferente, Marvin, Narciso, Tío, Lucía. Que son los mismos que van a jugar en septiembre. Ustedes no se... Yo sí creo que hay una lectura importante que hacer porque para mí hay una distancia grande si estamos comparando el estado del fútbol nacional que termina en su producto que es la selección, ¿no? Que es como el producto final de todos tus esfuerzos. ¿Cómo un grupo de jugadores puede llegar a competir si estamos, si tiene un apoyo administrativo, un orden administrativo, si tiene un orden en su dirección futbolística que le da todas las condiciones necesarias para poder dar ese salto de calidad en la cancha, que el jugador se preocupe en la cancha. ¿Y cómo puede ser que ese mismo grupo de jugadores, conducido por personajes, por directivos que improvisan, que no se preparan, que toman decisiones abruptas o no aconsejables, también puede repercutir directamente en el rendimiento deportivo de esos mismos jugadores? Para mí lo que te demuestra es que el orden administrativo y el orden en la dirección futbolística es importantísimo para poder competir. Esa es la conclusión que saco. Muy bien, Rodrigo, aquí estamos viendo la tormenta, ¿no? Sí, el segundo tiempo. Ahí está, aquí está el gol de Nahuel Guzmán. Esto vino por una falta, insisto, un minuto ya... 93 y medio. 93 y medio. De Óscar Serén por la izquierda, centro del chileno Vargas. Y Nahuel Guzmán, el arquero que llega, obviamente, está sin marca, no tenía una marca asignada, y no supieron leer esa última jugada de los aliancistas. Es muy doloroso de ver. Sí, la alianza quedó, hay que decirlo así, a un rechace de un resultado histórico. Oye, ahí terminó el partido. Sí, ahí terminó el partido. Un estadio lleno de... O sea, esa pelota la cabecea ahí, la manda afuera y se acabó el partido. Gol de oro. ¿Fue un gol de oro? Sí. Si le cabecea el muñeco, Víctor lo da acá. O sea, Cristian, vos decías que duele más perder así que quizá perder... Claro, yo le decía al chino hoy que no lo encontré mientras lo maquillaban y lo peinaban porque el hombre tiene unos estándares altos. Dice, mira chino, yo creo que alianza habría preferido perder 5 a 0 que perder de esta manera tan dolorosa. Pero bueno, en la medida en que la noche se ha ido enfriando, lo sigo creyendo de todas maneras, de la manera más dolorosa. De alguna manera, yo prefiero que la alianza ya sea esta imagen porque sí, es doloroso el final, pero la imagen que deja alianza en sus cuatro partidos contra el equipo de Reggio Monta, insisto, solo Guiñac vale 8 millones de dólares. Y no es que un jugador, vamos a ver, sea todo, se explica el partido a través de un jugador, pero los recursos que tiene alianza son tan limitados como cualquier equipo centroamericano. Llegar a donde está alianza... Cualquiera de la élite, del top 4 o 5. Estoy intentando comparar México, que México es una estratosfera mucho más rica, y Centroamérica, cuyas opciones son mucho más limitadas. Entonces, hacer este tipo de partidos, creo que debería hacerles preguntarse a los demás equipos, incluso a la selección, cómo hicieron. ¿Cómo hicieron? Porque el partido de ahora me parece que es totalmente distinto a los otros tres. Me refiero al primero dos de Monterrey y al de Cuscatlán. Yo no recuerdo a ningún equipo, ni a una selección, hacerle dos goles a un equipo mexicano. Ni a una selección. De visita. De visita. Y meter en tantos problemas a un equipo mexicano de élite. Entonces, yo sí creo que ahora está respondiendo a algunos cambios que hizo el profesor Gutiérrez. La directiva de Alianza en jugadores de mayor peso y en potenciar a alguien como Marvin Montarroza. Porque Marvin ahora creo que fue el mejor jugador de la cancha. Sí, ¿no? Convengamos que Alianza es probablemente el equipo más caro de la historia del fútbol salvadoreño. Sí. En este Alianza, por favor. Sin ninguna duda. Es su versión, la versión más cara. Es decir, es el mejor equipo que el dinero y el talento y la paciencia pueden hacer en El Salvador. Definitivamente. Pero además, porque si... Yo no sé, creo que no basta este tema de las diferencias económicas. El cambio en el método de trabajo y en la filosofía de trabajo que ha tenido Alianza. Eso es lo que al final le ha valido para esta seguidía de partidos tan interesantes. Y una base, una base que viene jugando juntos desde hace bastante tiempo. Eso es importante y que probablemente no lo tengas en la selección. Porque en la selección al final se juntan tres días antes y... Y si bien muchos jugadores son los mismos, no es exactamente igual. Entonces, el hecho de estar jugando todos los días juntos, para mí influye. Claro, me podrán decir, bueno, cuando Metapam iba a jugar y se comió ocho, también jugaban juntos. Sí, pero apostaban juntos también. Era un problema. Mira, pero para mí hay otro factor importante que... Es decir, Alianza no lo hubiera logrado si los demás equipos no estuvieran en crisis. Porque cómo le quitas al Águila o a Metapam a Narciso y a Monterrosa. Porque Metapam no les pagaba bien, o porque ya no les iba a pagar, o porque les había debido algún mes. Por eso deciden irse a Alianza. El mismo caso de Oscar Serén. ¿Cómo le vas a quitar a Henry Romero al Águila? Es decir, y se ha armado con los mejores equipos de sus rivales más acérrimos, Alianza. Y eso no suele pasar en casi ningún... Es decir, es muy raro que haya, qué sé yo, que comunicaciones se nutra de todos los mejores del municipal. Eso no va a permitir el municipal jamás. Es que lo que dice Marcelo es, no solo te reforzas, sino que debilitas a tus principales contrincantes. Lo hizo también con algunos jugadores de Santa Tecla. ¿Sabes qué pasa? A mí me gusta esto que estamos conversando porque, vamos a ver, Alianza hizo todo eso y le fue quitando, fue minando a sus rivales y armándose con lo mejor que había en el mercado. Lo cual fue una idea de Jorge Rodríguez, por cierto. Yo recuerdo que el Zarco nos comentó que ese sería su plan luego de perder la final del 4-0 contra Santa Tecla. Lo tuvimos en el programa y luego nos comentó que necesitaba jugadores... Lo dijo en muchos programas y en muchos lados. Necesitaba jugadores de más jerarquía, jugadores que hubiesen ganado cosas y empezó. Pero el Zarco, Lisandro Paul y toda la gente que está alrededor de ellos lo hicieron para competir y ganar. No lo hicieron por un motivo poético aquí, vea. No lo hicieron. Literalmente es para ganar, para hacer plata, para generar negocio, para armar el paquete completo. Yo creo que esa convicción y ser disciplinado en ese propósito, eso es lo que le falta también a nuestro fútbol, me parece. Por eso es que Lisandro Paul y por eso es que esta Alianza es también el equipo más detestado probablemente de muchos años. Claro, sin ninguna duda. Porque es un equipo que no disfraza sus intenciones ni sus pretensiones. Abiertamente, si Alianza pudiese ganar todos los partidos en el año, goleando y haciéndole bullying al Águila y al Faz, es que lo haría. Y no lo oculta. Y además robarle a su mejor figura después de cada torneo. Pero al final se trata de tener claro un objetivo, tener claro un propósito y en ese camino vas creando identidad y una mística. Yo creo que a nuestro fútbol le está faltando un poco de ese espíritu, de esa perseverancia, si querés. Yo no digo que todos deben pensar igual, no están diciendo eso.